Es una cena tradicional que ya se ha realizado en otras ocasiones, esta vez con un giro distinto. Se está apoyando por parte de patrocinadores restauranteros de la ciudad para que nos apoyen en cuanto a platillos y esto pues darle mayor beneficio a las ganancias de la cena, que siempre tienen el objeto social de apoyar a la educación integral de niños, adolescentes y jóvenes. Es un evento que está organizando la obra salesiana junto con la Institución de Desarrollo Integral Juvenil de Nogales. La invitación extensiva es a las personas que quieran apoyarnos en cuanto a asistir a este evento, pues igual la cantidad se cobra en 50 dólares en la entrada, tienen derecho a su platillo y además van a poder disfrutar de un evento donde viene el violinista Gerardo Ponce, ya habíamos contado con él en ocasiones anteriores y viene él en apoyarnos también para dar un prestigio más grande todavía a la cena. Vamos a tener mariachi, vamos a contar con un número de danza, vamos a tener una muchacha Edna López de aquí en Nogales que nos va a estar acompañando también cantando.